Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Y hoy vamos a hablar sobre cómo manejar las finanzas del pareja. Y vamos con el tip número uno. No tengan pareja. No, mentira. Todos, a menos que estés por Everalón, sabemos que el 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín y que aunque es una celebración que tiene más auge en Estados Unidos, el mundo debido a la globalización y la hiperconectividad es una fecha en donde se celebra el amor y la afectividad, sobre todo en el amor romántico, es decir, entre una pareja. Amigos, ando enamorada. Y es por eso que desde el fondo de mi mal cochudo corazón financiero quiero hablarles y compartirles información sobre cómo ahorro con mi pareja. Ustedes, mis enamorados y entusados humanos, pensarán que debo ser un poco loca con el tema del ahorro y las finanzas en una relación de pareja. Y la verdad es que sí. Pues resulta que como esto hace parte de mi trabajo y a lo que me dedico, ocupo un espacio importante en el desarrollo de la relación. Porque para mí una pareja es como un compañero de viaje y como hemos visto en el canal, todo viaje se planea, hay un destino en común y definitivamente debe haber organización. Bueno, estas son tres cosas financieras que hago con mi pareja. Número uno, planeamos metas conjuntas. Es muy importante que converses con tu pareja sobre las proyecciones que tienen a futuro. Ojo aquí mis románticos que van en la primera cita, por favor, hay un momento para todo. No vayan a asustar a la persona con la que están saliendo hablándole de metas financieras conjuntamente y a futuro. Pero siempre pregúntale si ahorra. Eso es un buen filtro para saber si es la persona ideal. Como decía, habla con tu pareja sobre sus grandes sueños y metas. Sabemos que para la culminación de las mismas hay cierto recurso económico que debe destinarse para ello. Seguro te das cuenta que tienen sueños en común, como conocer algún país en especial, lograr independencia financiera o lograr vivir de lo que les gusta. Conversar es muy importante. Número dos, comprometerse con el ahorro. Para lograr metas, además de intención y planeación, es necesaria la acción. Por esto es importante que determinen el monto de ahorro en un periodo de tiempo. Por ejemplo, a tres meses, a seis meses o incluso a un año. Pueden hacerlo teniendo en cuenta la capacidad económica de su pareja. Ojo, esto es súper importante porque aunque hay que ser ambiciosos, la estabilidad emocional o la tranquilidad no puede verse afectada por no has aportado la meta o no la alcanzaste o no la cumpliste. Es importante que ambos se sientan cómodos con lo que deben aportar, que no extralimite sus capacidades y que tengan el tiempo para hacerlo. Número tres, herramientas para el ahorro. Importante el medio por el cual van a realizar el aporte. Con mi pareja tenemos tres formas de ahorro. La primera, en una alcancía conjunta, en donde guardamos monedas de 500 y 1000 pesos. La usamos más para tener presente los proyectos conjuntos, porque es un dinero que siempre está a la vista. Segundo, un ahorro que cada uno debita de manera automática de sus respectivas cuentas para cumplir metas. Por ejemplo, un viaje. Establecimos un monto y cada uno debita mes a mes el valor. Por eso, al momento de planear nuestro siguiente viaje, ya sabemos cuál es el presupuesto con el que contamos y no acudimos a deuda para una actividad de disfrute. Y tercero, ahorro para largo plazo. Tenemos metas que queremos construir en un periodo de tiempo un poco más allá. Por eso, tenemos una meta que cada uno está construyendo de manera individual a un año. Esta meta la cumplimos cada uno a su propio ritmo, con el compromiso de tener el dinero completo en una fecha específica. Este ahorro es para una inversión. Y listo, mis amigos. La verdad es que no hay fórmula mágica o manual completo para manejar las finanzas en pareja, porque es una cuestión, como decíamos al inicio, de conversar y de saber con qué se siente más cómoda tu pareja. Recuerda que el dinero es algo de lo que hay que hablar. Así que tómate un tiempo para entender a tu pareja y su relación con el dinero. Y hasta aquí este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que si les gustó pueden dejarme su like, su comentario en la parte de abajo y por supuesto, suscribirse a este canal. Se despide desde Colombia Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal es para seres humanos más humanos y felices. Chao. Gracias. 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 Gracias.